Alcalde, buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de enero para presentar la programación del tercer año bizantino con motivo de la festividad de San Vicente en el municipio de Los Ralejos. Me acompañan en esta mañana la compañera Isabel Socorro, concejala de fiestas y de turismo, el señor cura párroco, don Marcos Antonio García Luis. También nos acompaña María Dolores Padilla González, presidenta de la Comisión de Fiestas de San Vicente 2023. Y excusamos en esta mañana a don Ignacio García Hernández, presidente de la citada Comisión de Fiestas. Este año 2023 se conmemora el tercer año vicentino. La festividad coincide con un domingo y como bien saben, en esa ocasión, al coincidir un domingo, a partir de la celebración del cuarto centenario de la peste del Andrés, por aquel año 2009, se conmemora esta celebración especial. Tres domingos después de ese año 2009, nos encontramos con la celebración de este tercer año vicentino aquí en el municipio de Los Ralejos. San Vicente, uno de los copatrones del municipio de Los Ralejos, como bien saben, Santiago Apóstol, Ralejo Alto, San Vicente, Ralejo Bajo en esas referencias históricas. Y desde luego es un punto de encuentro, una oportunidad para reencontrarnos, reencontrarnos en familia, reencontrarnos entre amigos, reencontrarnos con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, con todo aquello que hace de Los Ralejos un pueblo que tiene identidad y que rememora sus antepasados, sus costumbres y sus hilos históricos. Este año con unas celebraciones también especiales que en el ámbito religioso detallará el señor cura párroco, pero que además tiene, en esta ocasión, un hecho histórico diferenciado. Por tercera vez en la historia, la imagen de nuestro copatrono San Vicente visitará la zona de San Agustín, el ámbito de San Agustín, en esa visita a Nuestra Señora del Carmen, alcaldesa honoraria y perpetua de esta villa. Ya lo hizo en el siglo XIX y en 1939 en el ámbito conventual, pero es la primera vez que se hará esa visita al santuario, al actual santuario de Nuestra Señora del Carmen. Como bien saben, desde el Ayuntamiento de Los Ralejos se colabora de manera estrecha para la celebración de esta cita y para ello será la compañera Isabel Elena Socorro quien detalle esa colaboración por parte del Ayuntamiento de Los Ralejos. Gracias, alcalde. Mari, por favor, acompáñame al lado. Si es verdad que siguiendo indicaciones del presidente y de la presidenta, bueno, no vamos a detallar toda la programación, pero sí hablar de los actos más importantes que siempre tienen lugar en las fiestas de San Vicente. Mari, tanto Mari como Ignacio, llevan siendo presidentes desde el año 2020, donde fueron nombrados en esa última celebración que se pudo hacer aquí en San Vicente, 2021, 2022 y por fin en el 2023 pueden realizar ya las fiestas con total normalidad. Un programa de fiestas que arranca este domingo con ese izado de la bandera de San Vicente, desde este mástil que ya tenemos aquí preparado y donde a partir del día 20 hasta el 24 tendrán lugar numerosos acontecimientos en esta plaza de San Vicente y en el Polideportivo, donde las actividades centradas en las actividades infantiles, ese festival infantil, numerosos festivales populares y sobre todo, y algo que siempre ha acompañado la fiesta de San Vicente, numerosas comidas entre los actos que se van a celebrar en esta plaza. Desde el Ayuntamiento de Los Ralejos colaborando siempre con esta festividad de San Vicente, pero sobre todo dándolas gracias a la comisión que pese a todo, da igual que venga una pandemia o como fue en su día la peste de Landres, donde se inició este voto a San Vicente, continúan trabajando para la celebración de estas fiestas que digamos casi inician ese calendario festivo en el municipio de Los Ralejos después de la romería de San Antonio. Muchas gracias, sobre todo María, a la comisión de fiestas que seguiremos trabajando, colaborando para que esto siga adelante. Buenos días a todos, señor alcalde, señora concejala de fiestas, señora presidenta de la comisión de fiestas. Este año es un año muy especial porque, como decía el señor alcalde, después de celebrar el cuarto centenario del voto a San Vicente en el 2009, pues la comisión del cuarto centenario propusimos que no se quedase en tanto tiempo esa celebración especial y ideamos también el hacer los años vicentinos. Ya hemos celebrado dos en el 2012, en el 2017 y ahora este tercer año vicentino en el 2023. Sigue un algoritmo de 6, 5 y 11 años y, por tanto, el próximo será en el 2034. Esperamos que estemos todos por allá para celebrarlo también el cuarto año vicentino. Este año también es un año muy especial porque, a través de nuestro obispo, don Bernardo, pues hemos elevado una petición al Papa Francisco a través de la penitenciaría apostólica y, al igual que en el 2009, pues nos ha concedido el Papa Francisco el año jubilar. ¿Qué supone esto? Pues que toda la Iglesia, de alguna manera, pues ora para que todas las personas que se concentren aquí en devoción a San Vicente, invocándolo a él, pues reciban esa gracia especial de la indulgencia plenaria y, por tanto, se sientan como peregrinos, como también San Vicente, contando con su intercesión para un día gozar con él de la gloria del cielo. Y, en este tercer año vicentino, como hemos hecho en los años anteriores, pues además de celebrar con toda solemnidad su fiesta, que la celebración será el día 22 a las 11 y media de la mañana, pues estará presidida por nuestro obispo, don Bernardo, y con todos los presentes, las autoridades y todo el pueblo fiel de Los Ralejos, pues cumpliremos con ese voto en el 414 aniversario. Y después, a la semana siguiente, hacemos una octava solemne con un trido, subiendo San Vicente a la parroquia matriz de la Concepción el jueves 26 por la tardecita, a eso de las 8 de la tarde. Y después, ese trido comenzará el viernes. Después, el sábado, como nos ha indicado el señor alcalde, pues visitará de manera extraordinaria el santuario de Nuestra Señora del Carmen, porque en esta pandemia que estamos sufriendo todavía no la hemos superado del todo, pues hemos pedido especialmente en nuestras comunidades parroquiales la intercesión de San Vicente y de la Santísima Virgen del Carmen. Y queremos hacer ese gesto también de agradecimiento a la Virgen, a San Vicente, y también derrogativa para superar definitivamente esta pandemia del COVID. Y después, el día 29, pues será celebración solemne por la tarde en la parroquia matriz de la Concepción, también presidida por nuestro obispo, a las 5 de la tarde, y el regreso de San Vicente aquí a su ermita. Pero la celebración del tercer año vicentino no queda ahí, sino que todos los días 22, aquí en la ermita, habrá una celebración especial en honor de San Vicente, en la cual invitamos a los enfermos que puedan venir aquí, pues para recibir el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento de la curación del Señor desde lo profundo del corazón, y contando con la intercesión de San Vicente. Y después también pues habrán diferentes actos culturales que vamos a desarrollar durante todo el año, pues valorando pues lo que es la devoción a San Vicente en la vida de nuestras comunidades parroquiales. Pues les invitamos a todos a participar, a venir, y también haremos esa invitación especial a todas las parroquias de la diócesis, para que si quieren ganar esa indulgencia plenaria, vivir ese año vicentino jubilar, pues puedan hacerlo también aquí, invocando a San Vicente. Muchas gracias, y que tengamos una feliz fiesta de San Vicente, y un feliz año vicentino jubilar y un feliz año vicentino jubilar dos mil veintitrés. Bueno, muchas gracias, don Marcos, por por explicarnos algo mejor en qué van a consistir las celebraciones de este año. Arrancamos esta misma noche, a las ocho de la noche estaremos en esta ermita, que además, a modo anecdótico decirle que es el único templo dedicado a San Vicente Mártir, en todo el archipiélago canario. Tenemos en Los Ralejos una identidad también que nos distingue y que nos hace también únicos. Bueno, esta noche, a partir de las ocho, será el historiador local, don Manuel Jesús Hernández González, quien nos realice ese pregón de las fiestas, y también nos haga una revisión, una interpretación histórica de la importancia de San Vicente en la historia y en el sentir del pueblo de Los Ralejos. Desde aquí también agradecer, como no puede ser de otra manera, ese trabajo intenso que ha hecho la comisión de fiestas, todas las comisiones de fiestas a lo largo del tiempo, pero especialmente la de este año, que por fin pueden materializar toda esa labor que han hecho y que finalmente la vamos a poder disfrutar en este año, después de todas las adversidades vividas los años anteriores. Muchísimas gracias, no solamente también a la comisión de fiestas, a todos los vecinos de San Vicente, que son unos vecinos comprometidos con sus fiestas, que no han dejado de colaborar a pesar de las adversidades durante todos estos años y que también son un ejemplo de unión vecinal y que nunca han dejado de trabajar para que su patrón celebre las fiestas como deben ser. Y yo, como alcalde, de verdad invitarles a participar de las celebraciones de este año, especialmente en su festividad. Lo vamos a celebrar un domingo, el Día de San Vicente, para los que hemos nacido en esta tierra, es un día muy especial, vinculado pues a nuestra familia, a nuestra infancia, a nuestros recuerdos, a nuestros seres queridos. Y desde luego, en un domingo, desde luego no hay excusa para no darse un saltito a este tan bonito rincón de nuestro pueblo, al lado de este calvario tan especial, y a este barrio que como siempre nos ha abierto los brazos de par en par. Les esperamos el próximo domingo a todos los vecinos y vecinos y vecinas de Los Ralejos para celebrar al que es nuestro copatrón y lo celebraremos con mucho cariño, con mucho amor, como lo hemos hecho siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos, como digo, en esta mañana de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que aclarar. Bueno, pues buenos días, muchas gracias.